Ustedes, como parte fundamental de los observadores, de los vigilantes, del Puebla, de las siguientes generaciones, por si vamos más bien, ¿no? Entonces creo que ahí es lo que tenemos que encontrar, reencontrarnos, reconocernos, ¿sí? Y entre todos entender que cada quien tiene una función específica y que en verdad hay muchas cosas que escribir dentro del marco legal.